de Congalia, de tres añitos A. ¡Aplaudamos! 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 ¡Gracias! 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 Así bailamos los carnavales, y el chino maravilloso, no sé, no sé, no sé qué empezar contigo. A ver, fuerte los aplausos para los niños de 3 añitos A, con su danza carnaval de Portaña, donde con su tutora la profesora María del Carmen, ahí está acompañando a sus niños de 3 añitos A. A ver, fuerte los aplausos, queridos padres de familia, para estos hermosos talentos de nuestros niños de nivel inicial.